Ahí viene el ruido de San Juan Juan Ortega Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Por una varita de caña y me compa, casi que pierdo la vida Por una varita de caña y me compa, casi que pierdo la vida Por una varita de caña y me compa, casi que pierdo la vida Por una varita de caña y me compa, casi que pierdo la vida Yo me voy pa' Marraquilla, yo me voy pa' Marraquilla En la ciudad de Maravilla, en la ciudad de Maravilla Yo me voy pa' Marraquilla, yo me voy pa' Villa Jugar en la ciudad de Maravilla, en la ciudad de Maravilla Por una barita de cambio y me negra, que hace que pierdo la vida Por una barita de cambio y me negra, que hace que pierdo la vida Por una barita de cambio y me negra, que hace que pierdo la vida Fue una varita de caña y el mini gran, así que perdó la vida